Así lo vengo haciendo, sabe que aquí en esta rima no vengo a complicarme A veces suelo hacer un desastre, pero me voy a buscar ropa que no sabe con mar caído Sabe que simplemente así voy exquisito con esta rima Sabe que aquí yo con lo que respeto día a día es mi tarima